Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conmigo y bueno, seguimos en las manualidades para el día de Pascuas. En esta ocasión vamos a hacer estas lindas canastitas ideales para regalárselas a los niños en este día de Pascuas. Son muy fáciles de hacer, muy económicas como todo lo que hacemos aquí y bueno, vamos a ver qué vamos a necesitar para hacerlas. Pues bien, solamente vamos a necesitar bastitos, como estos los que yo tengo aquí son de papel, los que utilizamos para capso o de estos también los pueden ocupar. Todo esto lo compré en la tienda donde todo lo venden a dólar. También vamos a necesitar hilo cáñamo o mecate, como ustedes quieran, delgado o grueso está bien. Dulces de huevitos ahorita en tiempos de Pascua hay en todas las tiendas. También estas tiritas de colores, silicón y tijeras. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro mecatito y vamos a hacer primero lo que sería la agarradera de nuestra canastita. Vamos a pegar la punta aquí en un lado del vasito, tomamos la medida que queramos de la agarradera y pegamos del otro lado. Ya que se secó, ahora sí vamos a pegar alrededor de todo nuestro vasito, vamos a ir poniendo nuestro silicón y poco a poco vamos a ir pegando todo alrededor de nuestro vasito. Ya que casi acabamos, vamos a poner silicón abajo, pegamos por completo que se cubra muy bien el vasito y luego con nuestras tijeras vamos a cortar el resto. Y ya tenemos lista nuestra canastita, nuestro nidito y lo mismo vamos a hacer con el otro tipo de vasito, que sería este un poquito más grande y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el primero. Y ya tenemos lista nuestra segunda canastita. Miren, ya solo es cuestión de rellenarlo con estas tiritas de papel. Hay en diferentes colores, hay solamente en verde, solamente en rosa. O sea, yo compré los tres colores juntos, rosa, amarillo y verde. Vamos a poner aquí en nuestras canastitas y después vamos a poner los huevitos. Y esto fue todo, ¿verdad que fue fácil de hacerlo? ¿Verdad que fueron súper fáciles de hacer estos bonitos niditos con sus huevitos y todo? Yo sé que a sus niños les va a encantar y espero que a ustedes también les haya encantado este tutorial. Nos vemos para la próxima y que Dios los bendiga mucho. Bye! ¡Gracias!